Innovación es un término que escuchamos todos los días. Frecuentemente está relacionado con creatividad o tecnología. Sin embargo, es un concepto que podemos vivir y aplicar de diferentes maneras. Promotora Social México tiene el gusto de presentar el libro Innovación Social, creando soluciones para la vida. Este libro incluye las reflexiones de Clara Klug, el proceso de innovación, además de una curaduría de historias exitosas e inspiradoras que el resto del mundo necesita conocer. A través de una lectura ligera, se presentan casos liderados por agentes de cambio, en donde podemos observar la mejor faceta del ser humano, crear soluciones para mejorar la vida de las personas menos favorecidas. En Promotora Social México, consideramos importante impulsar a los emprendedores sociales, quienes son los héroes que cambian el mundo a través de ideas novedosas y prácticas. Con este libro, te invitamos a descubrir el innovador que llevas dentro y así encontrar nuevas ideas que solucionen necesidades sociales. El mejor momento para reflexionar, cambiar nuestra perspectiva, visualizar un panorama favorable para el mundo y actuar en consecuencia, es ahora. Gracias. 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 Gracias.